¡Suscríbete! Por eso yo me mantengo al 100 Por eso yo me mantengo al 100 Y no me gusta cerrar terror Pero a veces que no quiero opción Pues la gente no hace caso No hace por qué es razón Por tanta bruta feliz Así les pongo mi condición Así les pongo mi condición Para la ruta vamos a ir Todo el equipo va atrás de mí Los equis, presimos, rexona Se van a abarucir También vamos con la luna En los divinos y en los jeans En los divinos y en los jeans Sen como en ellos Alton lado la banda, voy palmar Porque te siento para navegar Confieres de todos lados las que me gusta bailar Porque en vida solo hay una Por eso hay que disfrutar Por eso hay que disfrutar Bonito es un balanadiador De su planchar que el bravo perro Con la llena hasta el top Y escuchando un corredor Me gusta bailar alegre Pero no me gusta de panfarrón Porque el bravo muy tranquilo En una sienta pa' borracear Con el recorro más sobrevolar También vamos para cantar Con esta masa no dar Marrancamos para más Y para el clásico irá parar Para la vez que me espadrilar Siempre muy fino para tratar Con un estilo particular Me gusta ser elegante Y a la alta más conquista Con sangre de sinadora Va a ser el santo de Culiacán Va a ser el santo de Culiacán Hay una rola por ahí Hay una rola por ahí